Cada vez estamos más cerca del final de la pretemporada y eso quiere decir que falta muy, pero que muy poquito para que comience la segunda división, el campeonato de Liga. Falta una semana nada más, el próximo viernes darán el pistoletazo de salida al campeonato liguero, la Morevieta y Levante, y poquito más tarde el Valladolid y el Sporting de Gijón en los dos primeros partidos de la que será la denominada Liga Hypermotion, o como se diga. Pues bueno, la pretemporada no está siendo para tirar cohetes para la mayoría de equipos de segunda división, no solo para el Tenerife. Quienes mejores números están firmando en pretemporada, pues precisamente son dos equipos recién ascendidos. El primero, el Amorevieta, que cuenta sus cinco partidos amistosos por victorias, y ojo que ha derrotado equipos de segunda división como el Mirandés, el Burgos o el Eibar. Y luego otro equipo que está firmando buenos números es el Racing de Ferrol, que lleva cuatro victorias y un empate en los cinco partidos que ha jugado. Eso sí, ese tropiezo, ese empate fue contra su único rival de la misma categoría, contra el Oviedo. El resto de victorias del equipo del Ferrol se produjeron ante rivales de inferior categoría. El Zaragoza, por otro lado, también está firmando buenos números, lleva cuatro victorias y una derrota en esta pretemporada. Equipos como el Español o el Eldense, bueno, no lo están haciendo mal, pero es que han jugado muy poquito. El Eldense lleva dos victorias y un empate, el que cosechó contra el Tenerife. Le ganó, por ejemplo, al Albacete y el Zaragoza, y el Zaragoza no, el Zaragoza lo mencioné antes, y el Español, que ha ganado dos partidos y ha perdido uno. Solo han jugado tres encuentros, al igual que el equipo de Elda, que son muy poquitos, pero es que hay equipos como el Levante, que ha jugado cuatro partidos y no conoce todavía la victoria. El último de ellos lo perdió con el Castellón por 2 a 1. El Oviedo, que tan solo ha ganado dos de los cinco partidos amistosos que ha disputado. Y equipos como el Elche, que han jugado cuatro partidos y solo ha marcado dos goles. Así que no somos los únicos que no estamos sumando buenos resultados, que no estamos marcando muchos goles. La pretemporada está siendo complicada para muchos equipos y para otros que no contaban en las quinielas como favoritos, pues están siendo bastante buenas, como he dicho que son en la Morevieta o Racing de Ferrol. Así que estamos en una fase de preparación, estamos viendo los fallitos que tiene cada equipo, las mejores cosas que tiene cada cual. Y bueno, es tiempo de potenciar esas virtudes y de corregir esos errores, que es el trabajo que esperemos que haga con acierto a Cierre Garitano al frente del Tenerife. Lo dicho, queda apenas una semana para que arranque la categoría de plata, el campeonato de liga en segunda división. Y esta semana se disputarán los últimos amistosos. El del Tenerife será el sábado ante el Villarreal B, trofeo Teide en el Estadio de los Cuartos del Oro, a partir de las ocho de la tarde, hora canaria. Vamos a ver si cerramos la pretemporada con buen sabor de boca y si no, a pensar en el 14 de agosto, que es cuando jugamos el primer partido de liga en el Elio Doro contra el Oviedo.